Dos semanas cumplieron los trabajadores y proveedores de inversiones Bernardo Orellana, producto del no pago por parte de la empresa española Aldesa, quienes fueron contratados por la Empresa Nacional de Electricidad ENEL para llevar a cabo el proyecto fotovoltaico Sierra Gorda Solar en el interior de Calama, específicamente cerca de la minera Gabriela Mistral. Bueno, sí ha habido acercamiento, reiterado, está haciendo ya de hecho desde noviembre con este acercamiento, pero no hemos tenido una respuesta clara, precisa, para poder nosotros solucionar, si nosotros necesitamos una respuesta clara para poder también solucionarle a los trabajadores. Al final esta cuestión se va dilatando, se dilata, pero no hemos podido todavía cerrar el ciclo. Son cerca de 50 trabajadores quienes se encuentran hasta el momento sin recibir sus remuneraciones por parte de esta empresa de origen español, quienes aparentemente mantienen más deudas con otras empresas nacionales. Extraoficialmente, claro, hemos tenido comunicación y contacto de algunos proveedores más de Calama, que han acudido a nosotros para preguntarnos cuál es la situación con Aldesa, porque ellos igual están preocupados, tienen esa incertidumbre, de que Aldesa no se ha hecho responsable también de algunos pagos con ellos. Entonces, como esta cuestión nos ha llevado a nosotros a esta situación, y hemos tenido oídos por parte de algunas redes sociales de Calama, por el noticiero de Calama, ellos están acudiendo a nosotros también como para ver si los podemos apoyar, y ellos también a ver si nos pueden apoyar en esta situación, porque también están preocupados por algunos pagos que Aldesa les adeuda. Desde Enel, empresa mandante, mediante un comunicado, se refirieron a la situación en primera instancia rechazando la manifestación de quienes se ven afectados por este no pago, agregándole que ellos mantienen sus cuentas al diálogo a la empresa Aldesa, y que han intentado realizar los acercamientos entre ambas partes para solucionar de manera definitiva este conflicto, lamentando que aún no se pueda llevar a buen puerto, y recalcando la disposición para seguir ayudando.